Bienvenidos a este canal, hoy sabrás cuando se estrena La Casa de los Famosos Colombia. El famoso reality show llega a pantallas colombianas, como sucedió en México. Colombia buscará repetir la misma fórmula mágica de las versiones exitosas de Telemundo y México. En el día de hoy te diré cuándo será el estreno de esta primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Esta edición promete capturar la atención de todos los televidentes, generando la misma emoción y controversia que la versión original. Carla Giraldo y Cristina Hurtado asumirán la responsabilidad de conducir los acontecimientos que tienen lugar entre los famosos en la competencia de convivencia. Hasta ahora, se ha confirmado que 22 personalidades renunciarán temporalmente a su vida de celebridades para sumergirse en las intrigas, peleas, romances y desafíos que implica compartir un mismo espacio con desconocidos. Estos participantes deberán asumir las responsabilidades cotidianas del lugar, como cocinar, lavar, barrer, limpiar, tender las camas y mantener ordenados los espacios. Todo ello mientras conviven. Esta tarea no será sencilla para cada famoso involucrado. ¿Será que este nuevo reality captará la atención de los fanáticos del desafío de Caracol? Ya lo veremos. Porque lo más seguro es que compitan en la misma franja horaria televisiva. Porque para marzo podría estar iniciando el desafío. La Casa de los Famosos Colombia en su primera edición tiene fecha de estreno. Y es el domingo 11 de febrero de 2024. A partir de las 8 de la noche podrás seguir las transmisiones a través del canal RCN y simultáneamente por VIX, el servicio de streaming en español. Además, VIX ofrecerá contenido exclusivo las 24 horas en vivo y sin censura. Así como sucedió en la Casa de los Famosos México. Permitiéndote conocer todos los acontecimientos en tiempo real de lo que sucede con los 22 famosos dentro de la casa. Como lo dije anteriormente, esta temporada se estrena en vivo el domingo 11 de febrero a las 8 de la noche, por RCN y VIX en simultáneo. Ese día conoceremos a todos los participantes que se enfrentarán a un desafío único. Deberán permanecer en la casa la mayor cantidad de tiempo posible, sin contacto alguno con el mundo exterior. RCN está apostando mucho a este reality show. Así que las reglas son claras, no habrá escapatoria. Los participantes deberán cumplir con las normas impuestas por el reality y estarán bajo la mirada atenta de las cámaras las 24 horas del día. Así que la emoción está garantizada. No te puedes perder detalle a detalle de este emocionante reality show. El programa de la Casa de los Famosos Colombia en su primera edición. Si no te encuentras en Colombia y quieres saber el horario según el país donde estés, te lo digo a continuación. En Estados Unidos a las 8pm hora este y 7pm hora centro. En México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua lo podrás sintonizar a las 7pm. En Perú, Panamá y Ecuador a las 8pm. En Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y Canadá hora estándar del Atlántico a las 9pm. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil zona horaria del Amazonas a las 10pm. En España a las 2 de la madrugada. Ahora sí, asegúrate de sintonizar el programa en el horario correspondiente a tu país. No te pierdas la emocionante acción y las intrigas de este reality show. Si quieres conocer quiénes serán los participantes confirmados, en el siguiente video de recomendación te los muestro. Y esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte a este canal para recibir todas las actualizaciones sobre este reality show y otros contenidos interesantes. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.